CORTURO BOOTHY SHAKE CORTURO BOOTHY SHAKE Oye mami, quítate la romba Ves o rabo assim, la noche tá tão buena Só buena, oye mami, quítate la romba Ves o rabo assim, la noche tá tão buena Essa noite eu vou sair, hoje é pra dançar Ves o rabo, ves o rabo, comigo tu vais suar Sexta-feira, sexta-feira, movimento pra vocês Na superpação assim, boticha que em português Vai, 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 embaixo, embaixo Vai, 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 rebola, rebola Vai, 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 pra cima, pra cima Vai, 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 rebola, rebola Essa noite eu quero sair, essa noite é só pra dançar Vem comigo eu vou te levar Essa noite eu quero sair, essa noite vamos voar Vem comigo eu vou te levar 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 Y llegar a este cuy duro bochiche que es el sol que mata Levántate y aprovecha, relájate y acelera Suéltate, sacude, préndete, pégate No te pares, no te canto de mamita, chequea esa hora La noche se pone en tierra De un golpe la pista se llena Vamos a sudar más que en la sierra sube el calor Pero a esa morena con su decoro canela Ella me pide que de canela sube el calor Esa noche quiero seguir Esa noche sopra de hacer Vem conmigo, yo vuelto a lavar Esa noche quiero seguir Esa noche sopra de hacer Toda noche te ha acabado Esa noche quiero seguir Esa noche sopra de hacer Vem conmigo, yo vuelto a lavar Esa noche quiero seguir Esa noche sopra de hacer Toda noche te ha acabado Toda noche te ha acabado ¡Suscríbete!